Música Música Ay adiós, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi peje Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi peje Música Música Y con el alma quemando a mi compadre Samuel A salir a Samuelito y a darle Música Música Música